Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales.